Bueno, te dejo, Manolia. Te dejo, Pablito. Y prepárate que vamos a grabar el fideoclí ahora. ¿Cómo fideoclí? ¿Videoclí? ¿Viste? ¿Viste? Bueno, fideoclí, video... ¿Cómo me entendiste? No te hagas el tío. Bueno, ensayalo, que ahora yo vengo y lo grabamos. Bueno, sí. Cuando escucho canciones de amores, no puedo escucharlo y me acuerdo de ti. Y te quiero y te extraño y me muero, y llamo a la radio, señor locutor. Por favor, rodízco para ella, porque ella es mi vida, porque ella es mi amor. Yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos no hacen flash. Eres simple, transparente y sensual, porque eres tú, mi chica y real, yo te amo.